casa casa muy bonita esta casa es de cuatro cuartos dos baños garaje doble tiene piscina también los está pidiendo 135 mil dólares está completamente cerrada en un cuarto de acri y vemos el cierre en un cierre completamente cerrada tiene una piscina muy bonita con toda su información está con esta casa llamada sergio jaramillo esta casa tiene de cuatro cuartos dos baños dos garajes completamente cerrada con piscina están pidiendo 175 mil dólares llame a sergio jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias